Y una flor que hice cortar, pero lo piso el destino Y lo tuve a que cumplir, cuando no me podré llevar mi vida, por lo de mi camino Y los corazones se abaron, pero bajo la experiencia Y los corazones se abaron, y después se abafaron, y la causa fue esta silenciada Canta la pareja hasta acá Y no dirás que te traté como una mujer cualquiera Y no dirás ¿Acaso te avance pero sufiste por qué fue esto y no fuiste sincera? Vuelvemos buscando al nido y el perfume de otras flores Más un favor te pido que no se abra conmigo, seguiré buscando amores